Le hemos traído unas ofrendas como muestra de nuestra adoración y reconocimiento. Ser Historia, con Nacho Ares. Sí, vienen desde muy lejos, María, y nos llena de satisfacción poder entregárselos. Mi esposo José y yo misma estamos muy agradecidos, y les damos las gracias por el largo camino que han recorrido hasta llegar aquí. El nacimiento del Mesías va a cambiar el rumbo de la historia. Y no podemos hacer otra cosa que adorarle y rendirle nuestro respeto. Acepte nuestras ofrendas. Por favor, cójalo. Oro para el Rey de Reyes, para el nuevo Rey de los Judíos. Hemos traído este incienso. Con él veneramos a la divinidad que tenemos delante. Lo adoramos y lo alabamos como Señor de todo lo existente y como Señor nos. En pocas horas llegarán los Reyes Magos. Escuchábamos un fragmento de la cronoficción que nuestra compañera Carmen Socias hizo para ser Historia hace ahora dos temporadas. Los Reyes Magos son uno de esos protagonistas de los orígenes del cristianismo vinculados al nacimiento de Jesús. Jesús de Nazaret, aunque la profecía decía que tenía que nacer en Belén y por eso las Sagradas Escrituras lo ponen así. Sin embargo, aunque no hay ni una sola evidencia de que naciera en efecto en Belén, todas las menciones que hay a Jesús en el Nuevo Testamento hablan de él como Jesús de Nazaret, haciendo referencia al lugar en donde nació. No solo es este el enigma que rodea a la infancia del nazareno. La historia del cristianismo, la historia del cristianismo primitivo, está repleto de lagunas. Lagunas fascinantes, porque en definitiva nos ofrecen un poco los interrogantes, los enigmas históricos en los que se ha convertido nuestra propia historia. Nosotros, ya seamos cristianos o no, los que vivimos por lo menos en España, de una forma absolutamente casi completa, somos de tradición cristiana. Ahora que estamos a punto, como decía al principio, de dar la bienvenida a los Reyes Magos, queríamos hacer un programa especial sobre todo a los grandes enigmas que rodean a este mito, porque en definitiva es un mito, eso creo que nadie lo puede negar. Pero es un mito maravilloso que se ha convertido en algo muy nuestro y que por ello quizás la fuerza, el empaque que le da los 2000 años de historia lo convierten, me atrevería a decir casi que en un mito real. Yo creo que no existieron, pero están ahí, son absolutamente reales, porque son parte de nosotros mismos y es algo a lo que no podemos dar la espalda. Antes lo decía, son muy pocos los datos que hay de la infancia de Jesús, no solamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, sino también los evangelios denominados apócrifos, de donde curiosamente se han tomado muchas referencias que ahora en la Navidad, por ejemplo, entendemos como algo convencional. La presencia de la mula o el buey, que sean tres y no otro número, los nombres, son todo datos que aparecen en esos evangelios apócrifos y no en los evangelios aceptados por la iglesia en los primeros siglos de nuestra era. Pues bien, la figura de los reyes magos con ese contexto histórico del siglo I serán los protagonistas de nuestro cronovisor, pero como siempre habrá muchos más temas. Ser historia. Decem anos, faciens, historia. Bienvenidos a Ser Historia. Esperamos que dentro de unas horas sean muchos los regalos que traigan a pequeños y mayores los reyes magos, porque es una tradición, como decía ahora, absolutamente nuestra, que no tenemos que perder y sobre todo tenemos que intentar indagar para conocer los enigmas que la convierten en algo tan fascinante. Los reyes magos serán los protagonistas de nuestro cronovisor, pero también hablaremos de la historia de la alimentación en España, algo que más allá del mito ese de la cocina mediterránea, pues tiene una historia realmente fascinante. Viajaremos a Murcia para conocer la Riada de Santa Teresa, una catástrofe natural producida en el año 1879 y que recuerda muchos de los problemas que estamos viviendo en las últimas semanas. Hablaremos también de la historia de la inteligencia, cómo desde la prehistoria el ser humano en la evolución humana ha desarrollado esa inteligencia, ese detalle de ser más listo, más tonto, lo que le ha permitido, como digo, pues llegar hasta donde estamos. Y muchos más temas, como siempre, en Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer. ¿Te he visto hacer el amago de que ibas a tocar algo en los auriculares? Sí, nada, porque oía bajito, pero ya te oigo perfectamente. Ya sabes que hay que darle a la ruedecilla. Fíjate, llegan los reyes. Que parecía un monedero, decías. No sabemos si es una pandereta o un monedero, es verdad. Fíjate. Falta presupuesto. Pero bueno, les pediremos una a los reyes, que están de camino. Precisamente son los protagonistas de nuestro cronovisor, los reyes magos. Que fíjate que tienen 2.000 años de historia y todavía no sabemos realmente ni cuántos eran, ni los nombres, ni nada. Hay un montón de... Luego la tradición y mucha leyenda ha ido construyendo lo que hoy tenemos. Pero bueno. Sí, es verdad que los datos bíblicos, evangélicos en este caso, porque lo único que los cita San Mateo son muy escasos, habla de unos reyes de oriente, de magos de oriente, perdón. Pero no nos especifica si son reyes, si son tres, de qué parte de oriente vienen. Los nombres ni nada. Y ni nombres, evidentemente. Entonces, a partir de ahí es cuando se va reconstruyendo. Es una especie de relato teológico que se van añadiendo datos, y aquí viene lo más curioso, de los evangelios apócrifos. Cuando siempre han sido considerados estos evangelios como prohibidos, como esotéricos. En fin, que no aportaban unos datos fiables ni históricos sobre la vida de Jesús. En este caso, de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, a la hora de confeccionar distintos datos biográficos de los reyes, hay que acudir a la patrística, pero también hay que acudir a los evangelios apócrifos. Entonces, mucha gente se sorprendería de la cantidad de elementos que ahora mismo asumimos como ciertos cotidianos y reglados, pero que forman parte de esos evangelios apócrifos desechados deliberadamente por la Iglesia Católica. Bueno, Jesús, si te parece, aquí tengo el teclado para viajar una semana más. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 20 de julio de 1864. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, yo pensaba que nos ibas a hacer viajar esta semana al año 1 y, sin embargo, vamos al siglo XIX. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estamos? Tú también, tú estás aquí a mi lado. Ya has visto que esto es una catedral, una catedral alemana, la catedral de Colonia. ¿Qué bien huele? ¿Qué bien huele? Si hacemos un chiste fácil. No, pero te voy a decir, están abriendo la arqueta porque veo aquí una arqueta y ahora ya no huele tan bien. No, efectivamente. Huele a muerto y yo no he sido. ¿Por qué hemos ido a esta fecha? Porque hay un relicario muy famoso dentro del mundo de la cristiandad diciendo que en este relicario de la catedral de Colonia, que, por cierto, se construyó la catedral para albergar el relicario, para que veas cuál fue primero. Y nos encontramos con tres féretros, hay dos que están juntos y un tercero que está arriba, pero que en el fondo todo es una arqueta, la que hay que abrir para saber si dentro está lo que dicen que está, que serían los tres reyes magos. Hay toda una historia ahí muy llamativa porque antes de estar en Colonia estuvieron en Milán, en la iglesia de San Eustorgio. Antes de estar en Milán se supone que estuvieron en Constantinopla. Vaya nombre, San Eustorgio. San Eustorgio, tiene nombre de mártir. Desde luego, ¿no? Con ese nombre ya lo eres, de por sí. Nada más nacer, eres mártir. Son nombres que ya... Imprimen carácter, como el bautismo. Y tanto. Pues antes de estar en Milán se supone que estaban en Constantinopla. ¿Por qué? Porque hay nuestra amiga Elena, Santa Elena, la madre de Constantino, que también le dedicamos un cronovisor. Pues se supone que rescata estas reliquias junto con otras de Tierra Santa. Y ese es el periplo de Palestina, Constantinopla, Milán y al final acaban en Colonia por un saqueo. Como no, como suele ocurrir con esto, este tipo de cosas llevado o perpetrado por Federico I Barbarroja. Lo hacen en el año 1162, lo que es el saqueo de Milán y dos años después se lo entrega al arzobispo de Colonia. Por entonces no había catedral y dijeron, vaya reliquia más gorda. No estamos hablando de un lignum crucis, de un clavo, de una espina. Estamos hablando de algo mucho más original y singular. Los cuerpos de los tres reyes magos, ni más ni menos. Desde luego. Y empiezan a hacer la catedral. Solo tarda 600 años en hacerla, pero bueno, empiezan a hacerla en ese momento. La familia en Barcelona lleva mucho tiempo más. Pues fíjate lo que queda. Pero ya desde el siglo XII ya hay constancia que esos cuerpos atrevoidos a los reyes magos llegan a Colonia. Si pide a construir la catedral y todo lo que lleva hasta convertirse en una de las catedrales góticas más impresionantes. Aunque tiene ahí todo tipo de estilos como te puedes imaginar. Pero más de una vez se dijo, ¿por qué no lo abrimos? Y comprobamos a ver si hay seres humanos, animales o nada. Bueno, pues se abrió y esta es la fecha en la que estamos. Somos testigos de ello ahora mismo. Ahora mismo, este relicario se abre este 20 de julio de 1864 y tachán, ¿qué es lo que están descubriendo? Yo veo tres cuerpos. Sí, pero no son tres cuerpos perfectamente formados. Como ves, hay multitud de huesos por aquí y por allá. Pero es verdad que recomponiéndolos pueden ser de tres cuerpos. Cuerpos humanos, varones y de distintas edades. Se fijan sobre todo las suturas craniales. Entonces consideran que efectivamente pueden ser de los tres reyes magos porque uno corresponde a una persona más mayor, posiblemente muriera con 60 años, otro con 40 y uno más jovencito con 20 años. O sea que la adaptación visual, en este caso, porque no se está haciendo ninguna prueba antropométrica ni antropológica, pues parece que corresponden a tres varones y de tres edades distintas, tal como dice la tradición sagrada. También se han encontrado sedas porque están vestidos con tafetán de seda y de damasco. Luego, posteriormente, se hizo un análisis de esos vestidos y datan del siglo II al siglo IV, cuando nos aproximamos mucho, es verdad, a estos 2.000 años de antigüedad. Bueno, hay monedas, claro, pero no monedas de hace 2.000 años. Las monedas corresponden a uno de los arzobispos que estaba en Colonia en aquel momento, que era Felipe de Genselberg. Y entonces, pues bueno, sí, que son monedas que dejó como si fuera una especie de arcón o de esboto o de dádiva, por lo que tú quieras, y las dejó dentro. Y están, como no, las coronas, también unas coronas que depositó en su momento Otón IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en el año 1199. Todo eso tenemos, o sea, que huesos, sedas, monedas, coronas, ¿eso indica de que sean los tres reyes magos? Pues no, no es ninguna prueba definitiva. De hecho, posteriormente, ya en el siglo XX, entre 1961 y 1973, se vuelven a hacer reformas y se sabe que abre de nuevo ese sarcófago o ese relicario. Relicario perfecto, ¿no? El orfebre fue Nicolás de Verdún y es una maravilla. O sea, solo el relicario, eso es lo que vale dinero realmente, cuesta una fortuna. Claro, para que evidentemente, si los huesos son de los que dicen que son, pues eso es un valor espiritual y simbólico mucho más interesante. Pero a día de hoy no tenemos la certeza ni en la seguridad. ¿Por qué? Podríamos aducir bastantes argumentos, pero te doy uno. Marco Polo, en su famoso libro de las maravillas, o libro del millón, uno de los episodios que él narra es cuando él iba por tierras de Persia, en concreto por la ciudad de Sabah, dice que ve los sarcófagos, los ataúdes de los reyes magos. Entonces ya tenemos seis reyes magos. Y entonces dices, es que estos no corresponden, no siguen el itinerario que yo te acabo de comentar, de Palestina, Constantinopla, Milán, Colonia. No, estos están en Persia. Pero es que le aseguraron que eran de los tres reyes magos. Y que además tenían esos nombres que procedían de Palestina, que fueron a adorar al niño Jesús, que cada uno llevó un regalo, de los que nosotros conocemos. Pero claro, esa ciudad, ahora por cierto, no existe nada de eso. O sea, que cuando él lo vio, lo vio, vio sarcófagos, pero eso han sido no solo expoliados, sino destruidos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no queda ningún vestigio. Pero claro, él recaba más información. Estamos hablando del siglo XIII. O sea, que nos vamos, fíjate, muy atrás en el tiempo. Él recaba más información y le dicen que, claro, que estos eran los reyes magos de los que habla la tradición, que ellos venían de Persia, acuérdate, el oriente, aquí ya lo asimilamos a Persia, no serían reyes como tal, sino más bien magos como sabios astrólogos y astrónomos que conocían perfectamente la bóveda celeste. Y por lo tanto, eran capaces de seguir una estrella con un comportamiento inteligente, que ya te digo yo que no era un cometa ni era un asteroide, pero bueno, luego si quieres hablamos de la estrella de Belén. Y son enterrados en el lugar donde se supone que procedía, que era de Persia. Pero claro, nos falta la prueba del delito. Para un abogado diría, ¿dónde está el sarcófago? Ha desaparecido. Pero no deja de ser curioso que también esos tres sarcófagos estuvieran en una zona tan alejada como es Colonia y también atribuidos a los reyes magos. Por lo tanto, como tú bien dices, ya estaríamos hablando de seis, pero incluso hay un séptimo. Porque en Etiopía, en Aksun, en lo que era la antigua capital del reino etíope, dice que ahí está enterrado Baltasar. Porque Baltasar, como es negro, dentro de la dinastía etiopía era negro, pues dice que es suyo. Junto al arca de la alianza. Y él fue a morir a su tierra. A Etiopía, Aksun, y hay una tumba que se atribuye a él y cuyos huesos, si algún día se analizan, dice que correspondería al tercer rey mago, que sería el negro. Por lo tanto, siguiendo esta cronología, ya tenemos siete reyes magos. Esta estrella nos lleva hacia el mar muerto claramente. ¿Qué es lo que decía exactamente la profecía? Que nacería el rey de los judíos, el rey que nos iba a liberar. Y que debíamos ir a adorarle. Está clarísimo, Baltasar. Esta estrella nos conduce hacia el Mesías. Y nos lleva de cabeza hasta los dominios del rey Herodes. Venga, Espar, Baltasar. Llevamos semanas caminando al encuentro del rey de los judíos. Lo sabéis de sobra. Si no conseguimos encontrar un lugar donde parar y dormir y que nuestros hombres descansen, no vamos a llegar nunca. Imaginad que la estrella se apaga. ¿Para qué habrá valido todo este camino? No se va a apagar, porque no es una estrella. Es una revelación, Melchor. Podría serlo, pero no. ¿Y si fuese un cometa? ¿Y si fuese un nuevo planeta? ¿Los planetas brillan más que las estrellas? El brillo es distinto, pero no tiene por qué brillar más. ¿Os acordáis de Julio César? Una estrella resplandeciente apareció en su nacimiento y otra el día de su muerte. Sin ninguna duda estamos ante la llamada del Mesías. Jesús, escuchábamos un fragmento de la cronoficción que hace un par de temporadas Carmen Socías nos preparó precisamente sobre los reyes magos, ¿no? Y del que ya dedicamos, como comentabas también al principio, ese cronovisor. Y en donde se habla de esos elementos que quizá la tradición ha asentado de una manera sólida con el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, la aparición de la estrella, el que precisamente sean tres y que sus nombres sean... Iba a decir que Ouskefrén y Micerinos. ¿En qué estaba yo pensando? En Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que, como digo, es una tradición que está muy asentada en la actualidad y que nadie se atreve a refutar. Y sin embargo, si echamos la vista atrás, vemos incluso tradiciones que podrían ser igual de válidas, podrían haber sido aceptadas por el cristianismo de una manera igual de sólida que la tradición con la que hoy celebramos ese día de los reyes magos. y que hablan también de decenas de magos, de un origen muy diverso. El nombre viene incluso en lo del siglo XVI cuando aparece el rey negro. O sea, hay un montón de tradiciones que van un poco más allá de lo comúnmente aceptado. Sí, bueno, se ha ido completando. El relato bíblico está claro eso. Te lo dice cualquier teólogo. O sea, que lo que estamos diciendo aquí no es ninguna herejía y no son datos novedosos. Empezaba ya a quemar tu silla, ¿sabes? Empezaba a salir pequeñas llamas del fuego purificador, de la energía. No, no tenemos ningún peligro, Nacho. No tenemos. ¿Por qué? Porque se sabe. O sea, tengo que decir que es una reconstrucción que se ha hecho a lo largo del tiempo. Tengo en cuenta que, como te decía al principio, el único evangelista que los menciona es San Mateo en su capítulo segundo. Y a partir de ahí es muy escueto, además, lo que te da. En fin, que vienen estos magos de Oriente y que se encuentran con Herodes. Encima, para colmo, son un poco bocazas esos magos de Oriente porque dicen que van a ver el nacimiento del rey de Judea. Y entonces, claro, a Herodes le entra un ataque de celos y es cuando manda a matar a todos los niños varones menores de dos años. Que luego comentaremos si hay algo de verdad o mentira en toda esta historia, ¿no? En esta salvajada. Pero, claro, son datos muy pocos. O sea, no nos dicen si son tres los nombres de ellos y multitud de datos que ahora damos por consensuados. Fíjate, los nombres, bueno, el que fueran tres se da por hecho, bueno, al poco tiempo. Cuando digo al poco tiempo estoy hablando prácticamente del siglo III, ¿no? Tanto Orígenes como Tertuliano, que son dos padres de la Iglesia, por el poder de su sapiencia, pues decide que son tres en el siglo III. Nunca mejor dicho, ¿no? O sea, en el siglo III más o menos se pensaba que eran tres. ¿Pero por qué? Por una regla de tres. Nunca mejor dicho. Porque, ¿qué es lo que entregan al niño Jesús? Tres regalos. Claro. El oro, el incienso y la mirra. Por lo tanto, pues ya está, son tres. O sea, que no se... No quiebran la cabeza de una forma tremenda diciendo por qué. Son tres. Ahora, el problema está en los nombres. Lo de Melchor, Caspar y Baltasar. Hasta el siglo VI. Y ahí tenemos que acudir a un evangelio apócrifo. El evangelio armenio de la infancia. Solo ahí aparecen estos tres nombres. Apócrifo y del siglo VI. O sea, que fíjate si había llovido. Pero bueno, como había que ponerles nombre. Y ya se había determinado que eran tres. También tres por otras razones. No solo por los regalos que entregan. Que, por cierto, cada regalo tiene su simbolismo. El oro como rey, como rey humano, como rey mortal. El incienso como dios. Y la mirra como hombre. Porque la mirra, sabes que era la resina que se utilizaba luego para los cadáveres. Entonces, cada uno tiene un significado y un simbolismo. Pero también por los tres continentes conocidos en aquel momento. Asia, África y Europa. Pero curiosamente, a pesar de que uno le atribuían ese origen africano, no era negro. De hecho, las representaciones que hay, conocemos representaciones de los reyes magos desde el siglo IV. A pesar de que los nombres se les dan en el siglo VI, pero desde el siglo IV hay representaciones. Por ejemplo, en el mosaico de San Apolinar, en Rávena, pues ya aparece, además aparece con gorros frigios. También muy llamativo, porque los frigios tiene que ver con esta zona de Persia, tiene que ver con el zorroastrismo, que eran personas que seguían el culto de zorroastro, por lo tanto, era un culto que luego con el tiempo se convierte en el mazdeísmo, era un culto dual, de la luz, de la oscuridad, pero muy relacionado también con los conocimientos astronómicos y con este tipo de regalos que le están entregando, con ese simbolismo. Pero claro, los nombres, vamos a un evangelio apócrifo. No deja de ser una incongruencia, no deja de ser algo extraño, que nos tengamos que era un evangelio apócrifo para saber los nombres. Luego, ojo, estos nombres no son los únicos, porque luego conozco otro tipo de relatos, incluso las visiones que tuvo Ana Catalina Emerich, donde ella, sabes que veía incluso la pasión y muerte de Jesucristo, tuvo también, según ella, dictados directamente con la Virgen María y entonces ella determina también que conoce datos que son espurios o por lo menos que son ocultos dentro de lo que era la Biblia y los evangelios. Y ella dice otros tres nombres que no corresponden para nada a los nombres que sabemos. Los de Ana Catalina Emerich eran Mensor, Saib y Teoqueno. O sea, no suena para nada. Es ciencia infusa. Otra cosa es que te lo creas o no te lo creas. Yo los acabo de rebautizar como Keos, Kefren y Micerino. Pues ya está, por eso te digo. Pero bueno, el que eran tres, el que entregaron estos regalos. Claro, los evangelios apócrifos nos dan muchísimas más información. ¿Sabías, por ejemplo, que los nombres de los padres de la Virgen también vienen de los evangelios apócrifos? San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Exactamente. Eso no aparece tampoco en ningún evangelio canónico, para nada. Y también nosotros tenemos aquí nuestro particular Belén de Playmobil, la presencia del buey y la mula. Exacto. Son elementos protagonistas que aparecen en los evangelios apócrifos y que no son mencionados tampoco en esos versículos de San Mateo, que es de quien reconstruimos gran parte de esa... San Mateo dice muy poco y tampoco que lo hay que añadir de la cosecha de los padres de la iglesia, de los evangelios apócrifos. Aquí nos vamos a otro, al pseudo evangelio de Mateo, que es el que habla de la mula y el que te habla del buey. La mula, ya sabes, a veces se intercambia por un asno, pero es muy llamativo también que sea la mula y el buey a nivel simbólico. La mula como animal estéril, como un animal de lo más humilde, el buey como un animal manso, pero también con la fuerza que caracteriza al buey, son los dos. Casi siempre este tipo de elementos tienen que ver con antiguas profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando se habla del buey, de la mula, el por qué nace en Belén, por ejemplo. Es otra profecía. Se sabe que no nace en Belén porque no llegan. Nace posiblemente en una cueva y dentro de la cueva un pesebre, pero no llegan a Belén. Pero Belén es donde nace y le coronan al rey David. Si te das cuenta... Es curioso ese detalle, lo hemos comentado muchas veces aquí en los especiales de Navidad a lo largo de estas diez temporadas de ser historia que en el Nuevo Testamento los evangelios de Mateos, Marcos, Lucas y Juan aparecen como Jesús de Nazaret. Claro. De Nazaret, pero luego la tradición es precisamente para justificar ese origen regio, ¿no? Claro. Sí, porque dicen que es su padre. Claro, tiene que seguir la profecía de Elías, creo que era, y que nace en Belén. Sí, sí, tiene que nacer en Belén porque sí, aunque sabemos que no nace en Belén. Pero claro, es un poco para ajustar eso porque el linaje de su padre, el de José, viene de ese linaje davídico, ¿no? Vendría de David. Lo cual también llama mucho la atención porque, hombre, si leemos claramente lo que dice el Evangelio, José, el carpintero, que, por cierto, tampoco era carpintero, bueno, tuvo poco que ver, tuvo poco que ver en la historia. Entonces, ¿cómo puedes acreditar el linaje de su padre cuando su padre tampoco participó en la, bueno, pues en la génesis, ¿no? En la creación del niño Jesús. Pero bueno, son todo tejemanejes que se hacen para ajustar un relato bíblico y eso lo decía Antonio Piñero, Antonio Piñero insiste muchísimo en esto. Antonio Piñero dice, cuidado, porque este relato bíblico con la cantidad de añadidos que hay, hay muchos elementos paganos que se incorporaron, pero también hay muchos elementos que se incorporan para justificar el relato bíblico. Entonces, tanto lo que decía, pues eso, Jeremías, Ezequiel, Daniel, es decir, los distintos profetas, ese tipo de datos hay que encajarlos. ¿Cómo? Como San Mateo no dice nada, pues lo dicen ellos. Entonces, ya tengo, tanto Tertuliano, Orígenes, los evangelios apócrifos y muchísima más gente. Bueno, hasta el colmo es, por ejemplo, lo que dijo en su momento Benedicto XVI, de Ratzinger, cuando dijo, ni más ni menos, que había nacido en Tarsis, que sería nuestro Tartesos, por lo tanto, ¿quién le iba a decir, Nacho? Al final resulta que nacieron en España. El texto original está en los evangelios canónicos y el texto en griego dice que vienen de Oriente. Son magos de Oriente. Y a partir de ahí, efectivamente, puede haber evangelios apócrifos que desarrollen el tema porque el texto original no dice cuántos son ni cómo se llaman. Esos son elaboraciones posteriores. Lo único que dice es que son de Oriente y es justamente lo único que rebate el Papa, que lo mezcla con un concepto que tampoco tiene mucho sentido. Dice que son de Tarsis. Tarsis es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento en referencia al reinado de Salomón. Habla de las naves de Tarsis. Pero es una palabra, es lo que se llama un japax, es decir, una palabra que nada más aparece una vez en el Antiguo Testamento, con lo cual, el significado hay que deducirlo por el contexto. Porque no tienes otros paralelos en los que veas cuál es el significado. Escuchábamos a nuestro compañero el biblista Javier Alonso, alumno de Antonio Piñero, lo comentabas ahora, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los máximos expertos, tanto Antonio como ahora su alumno, Javier, en esos orígenes del cristianismo más primitivo. ¿De dónde surgen todas esas tradiciones? que a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, se van asentando, a partir de ese siglo I, lógicamente, pues para crear, para construir. Hay muchísimos libros dedicados a la natividad de Jesús, a ese origen, a esa infancia, y realmente se basan en argumentos históricos o tradicionales muy endebles, muchos de ellos. Sí, casi siempre son endebles. Fíjate que, ya dijimos que, bueno, en poco tiempo se establece que fueran tres por los regalos que entregan, pero la tesis mayoritaria hasta el siglo III era que eran doce, porque decía, uno tiene que representar a cada una de las doce tribus de Israel, o sea que lo justificaban también, bueno, ¿por qué no doce? Otros decían que sesenta, ¿no? Sesenta, lo dijo la iglesia copta, y ya dijo, bueno, tantos han pasado, esto como lo de la matanza de los santos inocentes, hay iglesias que dicen que murieron 14.000 y en otros casos dicen 144.000 y dicen, hombre, vamos a ver que Belén en aquella época no tendría más de 1.000 habitantes, frenar un poco las cifras, quitar unos cuantos ceros, pero bueno, también lo de los santos inocentes, esto es un paréntesis que te hago aquí, también sirvió un poco para justificar muchísimas de las reliquias, cuando faltaban reliquias de algún santo, de algún mártir, pues siempre decías que una de las cabezas de los santos inocentes o de las 11.000 vírgenes, por ejemplo, de Santa Úrsula, entonces bueno, pues es una especie de cajón desastre donde todo servía, pero bueno, se sabe cómo se traficaron con estas cabezas y con estos huesos de los santos inocentes, por cierto, en varias catedrales de España, entre ellas la de Valencia, tenemos santos inocentes, pero bueno, si no se ponían de acuerdo en el número de los reyes o magos, que se hablaba de 12, de 15, de 60, pues fíjate en los nombres y en otras casualidades que se fueron produciendo a lo largo del tiempo en función de los descubrimientos que se iban haciendo, pero claro, para confeccionar un poco lo que ahora mismo sabemos de los reyes magos, tenemos que ser un poco objetivos y darnos cuenta de que lo que poco que sabemos es lo que dice San Mateo y lo que hemos encontrado, pues yo que sé, las catacumbas de Santa Pristila, por ejemplo, en Roma, del inicio del siglo III, donde son representados como nobles persas. Casi siempre nos indica que ese oriente tenía que ver con Persia. ¿Por qué? Porque allá había mucha tradición astronómica, porque de ahí procedían estos sabios zorroastristas, es decir, que era gente que tenía capacidad de leer la bóveda celeste y determinar lo que era una estrella singular de una estrella anodina o cotidiana y esto era una estrella singular y luego sabemos perfectamente que no era una conjunción planetaria ni era un cometa para nada porque incluso se habla de dos luminarias, una la que va marcando el camino de estos magos y la otra una luminaria que siempre está presente en el portal de Belén, en ese pesebre, diciendo que no era Belén, ya te digo, lo de Belén es un poco lo que decíamos, por el censo de Quirino, por todo lo que tenían que hacer los padres del niño que iban a hacer para inscribirse en ese censo y de ahí un poco que se justifique el por qué se fueron camino a Belén y no estaban en Nazaret que es donde tenían que estar, teniendo en cuenta que Nazaret en aquella época todavía era una aldea mucho más pobre y con menos habitantes que Belén, o sea que Nazaret empieza a ser conocida a partir ya de dos o tres siglos después del nacimiento de Jesús. Bueno, todos esos datos hay que tenerlos en cuenta y evidentemente cuando confucionamos un Belén como tal lo entendemos, tenemos que saber que los datos que se fueron aportando son datos suministrados por distintas fuentes fuentes que no siempre eran teológicas pero se adaptaban perfectamente porque interesaba ¿a quién interesaba? a la iglesia imperante y sobre todo cuando los Belénes se ponen de moda que se ponen de moda en el siglo XIII gracias a San Francisco de Asís antes nadie utilizaba un Belén entonces luego el Belén y esto es un pequeño dato pero a mí muy significativo porque tiene que ver con esas conspiraciones sociológicas pero también políticas y religiosas el Belén se convierte en un arma de la reforma de la contrarreforma para luchar contra la reforma que en las navidades colocaban el arbolito de navidad entonces fíjate que el árbol de navidad lo consideran como símbolo símbolo pues eso de la navidad como símbolo pagano y que lo cristianiza pero el Belén primero con los franciscanos luego con las clarisas es el arma definitiva de los católicos entonces algo tan anodino tan espiritual en fin tan evangélico como podía ser un Belén durante el siglo XVI-XVII se armó un Belén pero se armó un Belén entre protestantes y católicos ya sabes que en todos nuestros cronovisores Jesús tenemos que hablar de Egipto de León bueno tú y yo somos de León siempre eso está presente y también Agripina Ana rebautizada Agripina recientemente por esa puerta que chirría que ha vuelto a chirriar eso sí que es un milagro pues los reyes magos también tienen su toque faraónico su toque egipcio en el templo de Edfu en el Mamisi donde se recrea el nacimiento de Horus hijo de Isis y de Osiris sabes que lo hemos comentado en otras ocasiones el pequeño Horus es bueno pues adorado por los cuatro representantes de los cuatro puntos cardinales los cuatro extremos del mundo que controlaban los antiguos egipcios y que precisamente traen oro incienso mirra y un libro un libro sagrado de ahí viene también esa parte tradicional que ha llegado pues bueno un reflejo un remedio de esos reyes magos que quitando ese libro sagrado pues se ha llegado hasta nosotros de una manera absolutamente similar a la tradición que bueno hemos heredado en el cristianismo sí fíjate al hilo de lo que estás diciendo en uno de los evangelios apócrifos dicen que ese libro sagrado es el libro de sed por lo tanto un libro lleno de claves esotéricas para descifrar sólo aquellos que tengan ojos para ver y por otra parte pero es una tradición muy posterior del siglo XIX se hablaba de un cuarto rey mago de Artaban es un relato totalmente literario de un escritor norteamericano de Henry Van Dyke pero bueno mucha gente se ha creído que hubo un cuarto rey mago que se perdió luego por las andancias del desierto y al final no llegó a entregar el cuarto regalo pero muy llamativo lo de los regalos y ese libro secreto misterioso ya digo que en algunos casos se atribuye al libro de sed porque es como que ahí quedaría compendiada un poco esa sabiduría oculta y en algunos evangelios también se habla de que el niño da a cambio algo ¿qué da a cambio? un pañal claro dicho así dices madre mía vaya regalito no el niño claro lo daría la madre se supone pero da un pañal ese pañal luego se convierte en una reliquia en fin como tantas y tantas reliquias que tienen que ver con el pesebre pero lo del pañal es muy llamativo incluso en ese relato de Marco Polo que te decía al principio del libro de las maravillas hay un dato muy significativo es un libro de las maravillas que se supone que él escribe cuando está preso en una cárcel de Génova a Rustichelo que es el que se lo dicta en el año 1299 bueno pues ahí dice algo muy llamativo cuando él recaba más información de los reyes magos estos que supuestamente estaban enterrados en Sabá ahí al sur de Terán lo que le dicen es que les da un cofre aquí ya no hablamos de pañal le da un cofre ese cofre tiene una piedra y esa piedra que ellos dicen ¿por qué nos da un pedrusco? lo tiran a un pozo y cuando tiran la piedra al pozo empieza a arder salen unas llamas de allí y esa masa bituminosa utilizan porque consideran que es un producto mágico y ven que no para de arder si tienes una especie de llama perpetua cada uno cada rey se lo lleva a su país y empieza a crear un fuego sagrado acuérdate que estamos hablando de zorroastristas y hacen un culto al fuego bueno pues lo que te está diciendo Marco Polo si sabemos leer entre líneas te está describiendo el petróleo fíjate bastante curioso muchas veces intentamos explicar cosas del pasado a partir de elementos que tenemos en la actualidad pero tiene su lógica en este caso no es decir es que es un parecido que de aquella manera nos puede ayudar a dar una respuesta satisfactoria por lo que dices efectivamente podría ser el petróleo pero ellos asocian esa sustancia a un poder mágico que tiene que ver con esa piedra que detona un poco el lugar donde es lanzada un pozo que evidentemente tenía su petróleo de ahí que salieran esas llamaradas y bueno pues lo quisieron enlazar con un regalo que le dio ni más ni menos que el niño Jesús para que veas como algo que es objetivo y que es medible pues le das una leyenda sobrenatural espiritual en este caso y parece que ya tiene más credibilidad no sencillamente hay que saber separar lo que es el trigo de la paja en este caso el petróleo del agua desde luego pero en cualquier caso la tradición de los reyes magos ya fueran reyes ya fueran magos ya fueran personas importantes personajes destacados notables de la época bueno el caso es que es algo que se ha perpetuado a lo largo de 20 siglos que todavía hoy lo seguimos celebrando con este 6 de enero ya muy próximo a nosotros con una tradición asombrosa que bueno que en definitiva lo convierte en ese halo de magia que rodea un poco a nuestra tradición y que nos define a nosotros mismos como seres humanos en este caso de tradición y de cultura cristiana y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar con eso nos tenemos que quedar y con la evolución y casi con la mutación de un mito acuérdate que incluso el propio rey mago que sería el negro que sería Baltasar empieza a aparecer iconográficamente tanto en esculturas como en pinturas a partir del siglo XVI pero es que en América una vez que es descubierta América cuando se hacen representaciones del nacimiento ese rey mago no es negro es amerindio para que veas un poco cómo se va condicionando con anacronismos con ropajes acordes a la época en que se está pintando eso porque da igual porque aquí tenemos que ser ya un poco simbólicos lo que importa es ese nacimiento es esa epifanía epifanía significa la manifestación la revelación de que de alguien que era un dios hecho carne y a partir de ahí es lo que estamos celebrando todo lo demás son datos secundarios desde luego que sí como los propios nombres Melchor Gaspar iba a saltar y se cayó otro chiste a los reyes magos se ha quedado tan fresco muy bien Jesús Callejo crononauta que te traigan muchas cosas los reyes magos dentro de un día el 6 de enero muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho todo un placer Isabel no nos teme como potencia militar directa temen la ayuda que podamos otorgar a los franceses para destronar a Isabel y colocar al frente a su prima María Estuardo reina de Escocia ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER en un mundo en el que ahora vivimos prácticamente de sequía continua en algunos lugares cuando el sonido de la lluvia se acerca es casi como una bendición sin embargo si esa lluvia persiste durante días durante semanas la verdad es que que puede convertirse pues en una en una catástrofe una catástrofe natural y en definitiva humanitaria lo vemos en muchas ocasiones en lugares que están relativamente cerca de nosotros o mucho más a menudo en lugares muy alejados no en otros continentes como si fuera algo natural como si fuera algo con lo que estamos absolutamente normalizados en nuestra en nuestra vida diaria en los próximos minutos aquí en ser historia en la cadena SER vamos a hablar de una catástrofe la ríada de Santa Teresa que se produjo el 15 de octubre del año 1879 fue una una ríada que quizá pues sobrecogió el alma de todos los habitantes de la zona en Murcia entre Murcia y Alicante y que bueno pues decenas de miles de fallecidos y sobre todo la el destrozo de absolutamente pueblos enteros y sobre todo pues la la forma que tenían de sobrevivir los campos de cultivo hoy lo hablaremos con nuestro invitado cuando sucede una catástrofe de estas características no voy a decir que en dos tres días esté todo solucionado pero en pocas semanas se puede volver a la normalidad y allí pasaron muchos meses y seguía todo absolutamente pues en una situación de catástrofe casi continua Tomás García bienvenido a Ser Historia Muchísimas gracias un placer estar en este programa para los amantes de la historia Tomás García es junto con María Luján el comisario de una exposición que podemos ver hasta el próximo 20 de enero titulada La Riada de Santa Teresa 1879 la primera pregunta antes de entrar en en el tema Tomás ¿dónde podemos ver esta exposición? Bien pues se puede ver en el centro de la ciudad de Murcia en la sala de la glorieta que es donde está ubicado el ayuntamiento de la ciudad de Murcia muy cerquita del famoso puente de los peligros y también pues muy cerquita de la autovía que conecta Murcia con Cartagena ¿qué sucedió ese día de 15 de octubre del año 1879 hace prácticamente 140 años? Bien pues a eso de las 2 de la tarde del día 14 comenzó a llover en las tierras de la ciudad de Lorca y en torno a las 8 9 de la noche el agua ya estaba casi penetrando a la ciudad de Murcia y a eso de las 2 de la madrugada de ese 15 de octubre el agua ya inundaba todos los barrios de nuestra ciudad y parte de la huerta de Murcia el valle del guadalentín y la vega del segura se vieron absolutamente inundadas de una manera que me imagino que quizá el eco que ha llegado hasta nosotros ahora hablaremos un poco de las fuentes incluso de los grabados que hay de la época nunca se había visto nada igual efectivamente se puede decir que fue la primera riada mediática gracias a informadores como ustedes que en aquella época pues dieron luz a la catástrofe no solo a nivel regional en Murcia en Almería o en Alicante como bien han indicado sino a nivel nacional e internacional ya que vinieron reporteros a cubrir la noticia durante todas esas semanas antes decía yo en la introducción se me pasan un poco los números que sucede siempre cuando hablamos de este tipo de catástrofe yo decía decenas de miles de muertos pero bueno fueron más de mil muertos más de 22.000 animales muertos también lo que era como el propio sistema de vida de muchas de esas personas algo sin parangón y que debió de sobrecoger el corazón de todos los españoles en aquella época así fue por eso se volcaron todos los españoles ayudando económicamente con ropa con comida y la solidaridad española y francesa llegó a través del París Murcia incluso la internacional y efectivamente Nacho esa noche o esos días sucesivos la cifra de muertos en la huerta de Murcia iba subiendo cada vez más cada día más y como bien ha indicado los animales el nivel de subsistencia para hacer la trilla la siega para mover cualquier tipo de cultivo de la alfalfa de la piedra los molinos etcétera pues fallecieron en torno a los 22.000 animales hoy lo decía antes vemos la imagen en la televisión incluso del ejército policía bomberos voluntarios todos ayudando pero en aquella época poco más que los voluntarios que pusieron todo su empeño ante circunstancias que a las que no estaban acostumbrados a enfrentarse recordemos en octubre de 1879 y que poco podían hacer más que casi consolar a todas las personas de ese valle del Guadalentín y de la vega del Segura que lo habían perdido absolutamente todo lo perdieron todo pueblos como Nonduermas que son pequeños núcleos de población de la huerta quedaron totalmente devastados la gente como se le ayudaba a sacar los muertos o fallecidos o con vida pues con los zarzos de la seda de los gusanos de la seda construidos con cañas en las propias artesas para hacer el pan o los dulces de la Pascua o los embutidos de la matanza cualquier medio era adecuado para sacar o bien al cadáver o al niño pequeño que había sobrevivido esa catástrofe recibimos un poquito de ayuda porque los militares de Cartagena los bomberos y sobre todo los serenos de la ciudad de Murcia ya vinieron alertando con achones con fuego y con caracolas y fueron los encargados un poquito de ayudar a salvar unas primeras vidas y a dar la preconcepción del peligro que estaba llegando a la ciudad Recordamos que es una España del último tercio del siglo XIX en donde las comunicaciones no tenían la calidad de las que tienen hoy el tren Madrid-Andalucía se había cortado precisamente en ese tramo en ese paso por la región de Murcia todo ello complicaba aún más el acceso hoy podemos utilizar drones helicópteros aviones pero en aquella época no había prácticamente nada más que ir navegando con una barquita efectivamente tardaron un día y poco en llegar a algunos puntos súper cercanos a nuestra ciudad el barrio del Carmen conocido en aquella época como barrio de San Benito al otro lado de la ciudad pegado al río Segura quedó destrozado y algunas pedanías se quejaban algunos vecinos incluso 20 y 30 días después de la catástrofe de que nadie había llegado a consolarlos no había llegado la ayuda y todo ello con una organización muy buena porque se quedaron juntas de socorro en las principales casas torre de la huerta de Murcia que como bien saben eran núcleos muy importantes de la clase social alta pues torre Caradoc torre Alburquerque diferentes torres fueron como la zona cero de esas pedanías de esos lugares a los que la gente iba un poquito a pedir ayuda en forma de pan en forma de ropa o de un aliento Acabas de decir Tomás García comisario de esta exposición La Riada de Santa Teresa 1879 que hubo personas que tardaron tres o cuatro semanas en recibir la ayuda ¿Cómo pudieron subsistir hasta ese momento? Porque imaginamos que agua podrían tener para beber toda la que quisieran pero imagino que también sería agua contaminada por los animales muertos y todos los problemas que estaban acaeciendo allí La subsistencia fue muy complicada se hizo muchísimo pan se hacía reparto de pan desde el propio ayuntamiento de Murcia se llegó a especular con la harina las empresas José Martínez Tornell que era el periodista del diario de Murcia gran promotor de esta riada que la dio a conocer llegaba incluso a criticar que algunas empresas harineras traficaban entre comillas con la subida de los precios lo pasaron muy mal los hubertanos y como anécdota podríamos decir que en nuestra ciudad de Murcia a las afueras había dos cementerios el de Puerta de Orihuela y el de Puerta de Castilla bien pues el sepulturero de Puerta de Orihuela se quejaba de que su burra lo estaba pasando muy mal por la cantidad de muertos que estaba transportando y a los pocos meses en diciembre del 79 fallecía por el cansancio y el gran esfuerzo lo más lo que acabas de comentar Tomás la presencia de esa prensa de esos documentos que nos ayudan a adentrarnos un poco y leer entre líneas de una manera muy directa también lo que sucedió en aquella época pero también hay muchos grabados incluso de Doré de Gustavo Doré que es quizá uno de los iconos de los grabados en el siglo XIX que todos los conocemos por los dibujos que hizo del Quijote y otros grandes clásicos Doré también tuvo referencias de esta catástrofe Así fue gracias al París Murcia se consiguió una gran ayuda económica Isabel II desde París en el hipódromo de París hizo una gran fiesta y como bien indicas Nacho tuvimos una gran repercusión mediática y en nuestro archivo municipal de Murcia en la biblioteca regional de la región de Murcia y en el archivo general de la región contamos en estas tres instituciones documentales con un importante legado documental de prensa de fotografías realizadas por el fotógrafo Juan Almagro que se ubicó en Murcia a finales del XIX y de esos ilustradores que vinieron se instalaron en nuestra ciudad como los del Imparcial la Correspondencia de Grafic de Lemón y Dustré y aquí en Murcia pues La Paz Diario de Murcia Hueco de Cartagena y gracias a la prensa a los grabados a las fotografías y también a algunos otros recursos documentales como las partituras musicales pues podremos conocer un poquito la historia de esta catástrofe Yo no sé si en otras catástrofes similares de la época se tuvo tanto eco porque claro mil muertos y desde el punto de vista del sistema natural de la zona pues una catástrofe absolutamente inigualable pero ¿era común que este tipo de catástrofes que ya de por sí no lo son no son muy comunes tuvieran tanto eco en aquella época? En otras épocas anteriores no recordamos a nuestros oyentes que tenemos documentadas riadas en Murcia desde el siglo XIII-XIV gracias a las actas capitulares del Consejo de la Ciudad y bueno en el siglo XV hubieron riadas en el XVI siempre con nombre alusivo al santo del día pero ninguna hasta ese momento que tengamos constancia documental con esta repercusión de carácter nacional e internacional Imaginemos que así que sería como una suerte de escenario de guerra el rey Alfonso XII se acercó hasta Alcantarilla para intentar conocer de primera mano lo mismo que siguen haciendo los políticos en la actualidad que estamos tan acostumbrados a ver como un presidente o unos ministros supervisan los trabajos que se están realizando en un lugar donde se ha llevado a cabo una catástrofe ahí en ese momento Alfonso XII también tuvo la inquietud y el sentimiento de acercarse Sí vino en torno al día 20 aproximadamente de octubre a nuestra Alcantarillo como bien ha indicado llegó a Nonduar más a la pedanía una de las más devastadas llegó a la propia ciudad de Murcia y no recibió todo halagos porque algunos vecinos de la huerta algunos colonos le criticaron que qué hace usted aquí si lo estamos pasando tan mal casi como también puede ocurrir hoy día fue curioso porque el día de la rueda de prensa junto al concejal de cultura Jesús Pacheco y a todos los fotoperiodistas y periodistas que habían allí pues parecía que lo habíamos vivido hace unos días en Murcia porque ya saben que en septiembre tuvimos la dana en nuestra ciudad en nuestro territorio y era como una cosa súper súper cotidiana lo que estábamos hablando de hace 140 años y lo que había ocurrido hace unos meses en nuestra ciudad Volviendo a esos grabados algunos de ellos son bastante impactantes ¿no? de ver a la gente en barcas intentando pues subirse a lugares más elevados con los que salvar la vida otros animales intentando nadar como buenamente pueden en esa riada enorme gente ahogada bueno nos puede acercar un poco ¿no? a tener como hacemos en nuestro programa nuestra suerte máquina del tiempo para acercarnos a una realidad que bueno con la que poder casi tocar ¿no? con las llamas de los dedos de la mano lo que sucedió en aquel momento y la máquina del tiempo funciona porque todas las semanas nos transportamos a diferentes épocas del año con este programa y efectivamente gracias a esos grabados algunos reales y otros un poquito recreación basado siempre en esas fotografías de Juan Almagro que es la fuente primitiva pues los los litógrafos realizaron o bien una reinterpretación aproximada o una reinterpretación fiel de lo que ocurrió y efectivamente el agua llegó hasta las las salas o las cámaras que son las partes superiores de las casas en la huerta de Murcia donde se ve a una madre con su niño encima de un zarzo construido con cañas donde tenían los gusanos de la seda o las ñoras que son los pimientos para secar o bien un ejército de gente ayudando sacando cadáveres del río Seura y comentaba Nacho el tema del agua ¿no? durante todos esos días las acequias que son los canales por los que discurre nuestra agua desde la contraparada estuvieron cortadas e hicieron falta en torno a 3.000 hombres para realizar la monda la limpieza de todos esos cauces la reconstrucción el levantamiento de muros para que pudiera volver a discurrir y todo eso también aparece en algunos grabados en los que aparecen norias de sangre que son las norias que se utilizaban con animales para sacar el agua etcétera lo has comentado ahora un poco lo has comentado ¿cuánto tiempo se tardó en alcanzar la normalidad previa a ese 15 de octubre del año 1879? bueno pues se tardó bastante porque al año siguiente siguiendo un poquito la cronología del diario de Murcia que lo hemos consultado día a día en junio del 80 de 1880 la simiente del gusano de la seda caía en desgracia y se perdía la cosecha del gusano de la seda y entonces hasta podríamos decir más o menos hasta finales de 1880 donde aún habían casas sin levantar gente que no tenía un hogar no habían podido comprar animales porque no se había vendido la cosecha de la seda y fueron casi un año largo en volver a recuperarse pero vino la desgracia porque a los años siguientes vinieron las plagas de langosta vinieron épocas de sequía y otra vez en torno a las 1880 y pico riada continúa Jovar imagino que más de uno en un ambiente religioso en un ambiente pregunto desde el punto de vista antropológico más de uno pensaría es el fin del mundo el apocalipsis imagino que la prensa y los comentarios de la época también irían encaminados un poco en ese sentido sí era la fin del mundo ha llegado la debacle efectivamente solicitando caridad en todo momento era como que se había acabado el mundo porque esa noche las crónicas cuentan que lo único que se oía en el silencio de la noche era el rugir del agua el fallecimiento de los animales como gritaban falleciendo siendo ahogados y el pitar de las caracolas de los huertanos y el repique de las campanas nos imaginamos en la oscuridad de la noche todo ese tipo de cosas y era pues el fin del mundo efectivamente sobrecogedor el relato de este 140 aniversario de la riada de Santa Teresa en 1879 aquel 15 de octubre en donde el valle del Guadalentín y la vega del Segura pues se vieron absolutamente desbordadas nunca mejor dicho por una riada sin precedentes lo podemos ver en una exposición hasta el próximo 20 de enero que tiene lugar en la sala de la glorieta en el centro de la ciudad de Murcia Tomás García comisario junto con María Luján muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a Ser Historia Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto aquel mes de octubre de 1571 Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser Europa hace 30.000 años mientras una edad de hielo extrema domina el continente hay dos especies humanas que se enfrentan en una batalla por la supervivencia en un rincón el Neandertal bajo fornido y con fuerza bruta en el otro el Cromañón nuestra especie más esbelto más débil pero más listo es una batalla épica del cerebro contra el músculo y sólo puede haber un ganador dos especies humanas un continente helado el Neandertal y el Cromañón luchan por el control de la tierra en este fragmento de un documental de Canal Historia titulado El hombre de las cavernas se ofrecía la clave del tema al que vamos a dedicar los próximos minutos que es la inteligencia que es ser listo que es el ingenio hay muchos aspectos que no tienen el mismo significado pero que quedan perfectamente delimitados en el libro que tenemos sobre la mesa Historia Visual de la Inteligencia publicado por la editorial Conecta y cuyo autor José Antonio Marina ya nos atiende al otro lado del teléfono José Antonio bienvenido a Ser Historia Hola Nacho encantado José Antonio Marina es escritor filósofo pedagogo y la primera pregunta que tengo yo aquí anotada precisamente porque este fragmento del documental que acabamos de escuchar cuando se dice que la diferencia entre los cromañones y los cromañones nuestros ancestros eran más listos ¿cómo se puede detectar la inteligencia en la prehistoria? ¿es lo mismo la inteligencia que ser listo que ser ingenioso? no realmente nos parece que la inteligencia es digamos unas propiedades básicas de captar información de evaluarla de combinarla y la listeza es digamos una cierta astucia para utilizarla de manera que en castellano por ejemplo Nacho no puedes decir a una persona te has pasado inteligente y en cambio sí le puedes decir te has pasado de listo porque la listeza es digamos un uso un poco astuto de la inteligencia básica y con el ingenio pasa lo mismo el ingenio es la capacidad de crear novedades con mucha soltura con mucha rapidez son aplicaciones de la inteligencia pero la inteligencia básica digamos que es más fundamental imagino que esa inteligencia nos hace evolucionar logrando objetivos fáciles que luego son fácilmente compartibles con el resto de compañeros del grupo yo creo que una de las cosas más sorprendentes y que está ya en el fragmento que has emitido es que la inteligencia humana tiene también su propia historia de manera que se ha ido evolutivamente haciendo cada vez más complicada más compleja por ejemplo hace un millón y medio de años ya habíamos dominado el fuego que fue un paso enorme pero por ejemplo no pudimos empezar a hablar posiblemente hasta hace 200.000 años y sin embargo una vez que se inventa esa gran herramienta mental que es el lenguaje resulta que el cerebro cambia y ahora prácticamente no podemos pensar sin utilizar el lenguaje y los niños nacen ya preparados para aprender el lenguaje con muchísima rapidez y esta evolución de la inteligencia el hecho de que la inteligencia sea también una realidad que va cambiando con la historia nos permite comprender muchas de las cosas que han sucedido por ejemplo que los neandertales desaparecieran y los cromayón pues siguiéramos aquí teniendo en cuenta que realmente se acoplaron porque según últimos descubrimientos en el genoma del sapien que somos nosotros hay por lo menos un 5% de genoma que procede del lear dental de manera que aunque éramos muy parecidos sin embargo parece que el cromayón por los restos que tenemos del tamaño y del volumen de su cerebro tenía digamos más recursos mentales y eso lo hizo que fueran los que pervivieran cuando hablamos de inteligencia lo decíamos ahora no es lo mismo ser inteligente que ser listo pero también habría tontos no tontos en el sentido de idiotas redomados pero gente quizás menos capacitada por ejemplo como yo y la combinación de unos y otros pues hace que el ser humano evolucione primero por dos razones es verdad que cuando cualquier persona nace con una inteligencia neuronalmente permitida es decir que hay un estándar sí y algunos hay algunas características como por ejemplo la rapidez de transmisión neuronal que eso depende de un cerebro a otro posiblemente la capacidad de aprender también cambia de uno a otro es lo que llamamos el carácter de un niño que tiene que ver con algunas dentro de un dentro de una de un rango de normalidad sin embargo puede haber más o menos habilidades lo que pasa es que no podemos realmente medirlas porque inmediatamente entra en juego la educación y entonces la educación puede descubrir capacidades que no sabíamos que existían en ese niño o en ese adolescente y al contrario la falta de educación puede hacer que capacidades que en principio estarían no se desarrollen nunca de manera que nosotros somos un híbrido no te explicaré por qué te digo esto somos un híbrido de biología y de memoria la biología es aquello con que venimos ya de fábrica y la memoria es todo lo que aprendemos que hace que eso implica que si estamos en un ambiente muy inteligente vamos a ser más inteligentes que si estamos en un ambiente muy violento muy estúpido muy elemental entonces nuestra inteligencia no se va a desarrollar es lo que normalmente muchos expertos hablan pues bueno expertos y también la lógica rotunda depende de las oportunidades que tiene una persona puede decantarse por un lado de la vida o por otro claro a mí me gusta me gusta decir que el buen uso de la inteligencia el uso triunfante de la inteligencia vamos a llamarlo talento bueno el talento está al final de la educación no está al principio de la educación por ejemplo acabamos de ver una noticia de un niño de nueve años que poco menos que ya está sacando el título de ingeniero en Holanda y bueno este niño ha tenido la suerte de efectivamente haber nacido con un cerebro de altas capacidades pero además de haber estado en el sitio oportuno es decir en un sitio donde han atendido sus necesidades las han protegido es decir un niño como él no hubiera podido desarrollarse en el desierto del Kalahari vamos no tiene que ser en un ambiente culturalmente muy denso y que se ha preocupado de educarle por eso es tan importante que las sociedades progresen también en su propia inteligencia como ciudades porque eso va a permitir que la inteligencia de los ciudadanos se desarrolle mejor en esa evolución del ser humano a lo largo de decenas de miles millones de años imagino que también la inteligencia se habrá dado de forma casual con hallazgos casuales inesperados que hacen a uno decirle canastos caspita ahí tenemos una clave que nos puede abrir nuevas puertas pero claro esa casualidad también hemos dicho muchas veces la casualidad nunca existe tienes que ser lo suficientemente listo inteligente como para darte cuenta de esa evidencia que tienes delante de ti es decir en la evolución de la inteligencia a nivel de la especie pues ha habido el mismo mecanismo que en todo el resto de la evolución una serie enorme de mutaciones que se han ido seleccionando las más las más adecuadas las más útiles en el caso del ser humano yo creo que la más importante fue la capacidad de aprender la capacidad de imitar lo que hacían los 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 demás y y después una capacidad importante que es la capacidad de controlar los propios impulsos es decir nosotros en nuestro comienzo éramos una especie agresiva y sin embargo la vida en sociedad ha ido desarrollando incluso a nivel neuronal la capacidad de controlar nuestros propios impulsos es decir de no estar matándonos todos todos los días sino de colaborar para hacer para conseguir proyectos que uno solo no hubiera podido no hubiera podido conseguir y eso yo creo que deberíamos comprenderlo de cómo se ha ido configurando nuestra inteligencia de cómo se ha ido configurando un poco chapuceramente no estábamos diseñados así desde el principio de manera que hay una parte como dices tú casi de casualidad de por qué nos hemos de por qué fuimos aprendiendo unas cosas en vez de otras y de y de cómo además dentro del entorno en que estábamos pues hemos conseguido adaptar adaptarnos nosotros al entorno pero también adaptar el entorno a nuestros proyectos por ejemplo a nuestras necesidades yo tengo en un balcón de mi casa tengo desde hace muchos años un nido de golondrinas y vienen todos los años bueno hacen el nido de la misma manera que lo harían hace posiblemente 40.000 años en cambio nosotros en 40.000 años empezamos a vivir en cuevas y luego hicimos chozas y luego hicimos palafitos y luego hicimos casas y luego hicimos torres y luego hicimos catedrales góticas y ahora hemos hecho rascacielos de manera que nosotros hemos tenido siempre una capacidad de ir planteando unos problemas y resolviendo problemas y eso es lo más típico de nuestra inteligencia no nos hemos quedado satisfechos con lo que teníamos siempre hemos estado intrigados por bueno y que habrá detrás del horizonte bueno pues voy a verlo a ver que hay me voy a lanzar allí y de convertir cosas que eran neutrales en oportunidades por ejemplo cuando nuestros antepasados llegaron al mar dirían aquí hemos llegado y de aquí no pasamos ahora sin embargo el mar es un medio para la navegación y es un medio de comunicación ¿por qué? porque la inteligencia humana ha ido descubriendo esas posibilidades donde parecía que no existían ya para ir acabando José Antonio Marina tenemos límites a la hora de ser inteligentes es decir ya alcanzamos unas cuotas de comodidad en nuestras vidas de absolutamente todo de comunicación tan sofisticada tan rápida yo creo que en principio por ejemplo no hemos descubierto si nuestra memoria es decir nuestra capacidad de aprender tenía límites si tiene límites posiblemente la capacidad de desarrollo físico de nuestro cerebro porque ya hemos ocupado digamos todas las circunvoluciones cerebrales están ahí porque el cerebro es una especie de cosa arrugada para tener más en menos espacio y ahí posiblemente hemos llegado al límite lo que pasa es que hay sistemas que permiten no alterar el cerebro sino alterar la manera que el cerebro aprenda y entonces ahí sí que estamos descubriendo cada vez más y ahora empieza a decirse que hacia el año 2040 o por ahí pues va a haber una especie de salto evolutivo por el desembarco de tecnologías muy potentes de enlace con el cerebro como son los microimplantes o son la comunicación entre el cerebro y el ordenador y sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial que pone a nuestra disposición unas herramientas absolutamente asombrosas que también pueden ser peligrosas para desarrollar nuestra capacidad de pensar igual que fue en su tiempo el lenguaje y después la escritura y luego la notación algebraica y luego la notación musical pues ahora tenemos una herramienta absolutamente fabulosa que son los sistemas de inteligencia artificial y vamos a ver si los utilizamos bien es lo que te iba a decir José Antonio porque en algún momento también de tu libro dices que bueno que utilizamos con dos dedos de frente por ejemplo el Twitter que parece algo muy novedoso pero realmente es algo que nos ha llevado casi 3 millones de años para conseguirlo y que ojalá lo utilizamos bien porque estábamos precisamente por lo cómodo que es por lo rápido que es por lo barato que es nos está produciendo una especie de pereza cognitiva es decir bueno ya nos cuesta trabajo detenerlos a leer un texto un poco complicado un poco largo porque tenemos demasiado prisa por ver la novedad a ver el siguiente el siguiente tweet que me han mandado hay una especie de hiperactividad cognitiva que no podemos fijar mucho la atención eso estamos viendo que nuestros alumnos están teniendo muchas dificultades con su capacidad de prestar atención porque están acostumbrándose a un tipo de estímulos cognitivos continuos y si se pasan 5 minutos sin recibir un tweet empiezan a sentirse verdaderamente deprimidos y eso el uso de las tecnologías de esa manera no es bueno para la inteligencia podríamos decir que la inteligencia en vez de hacernos más listos a veces nos hace más tontos bueno hay un artículo muy famoso que es nos está haciendo Google más tontos porque hay una cosa que se llama el efecto Google que es y para qué lo voy a aprender si lo puedo buscar y claro pues eso es tan cómodo y tan bien pero no nos damos cuenta de que entonces no estamos entendiendo lo que pone Google porque claro yo a mis alumnos les pongo Nacho un ejemplo cuando sabe este tema tengo una diapositiva preparada y le pongo las cuatro ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell y les digo bueno ahí las tenéis y qué vais a hacer con ellas si no la entendéis de manera que tenemos que volver a dar la importancia que merece al hecho de comprender las cosas y no únicamente estar utilizando la información que vemos en Google porque no la vamos a entender desde luego y la manera más práctica por lo menos hoy de hacerlo es leer tu libro Historia Visual de la Inteligencia publicado por Conecta José Antonio Marina escritor filósofo pedagogo muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti un abrazo muy bien José Antonio general Espínola pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad son buenas noticias comandante desde luego pero mi querido amigo vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser vamos a empezar con la cocina del imperio y voy a empezar con un verso de Baltasar de Benalcázar que dice así dice tres cosas me tienen preso de amores el corazón la bella Inés el jamón y las berenjenas con queso bueno dicho esto que sería merecería la pena ya también un poquitín explicarlo porque ya es una declaración de principios cuando alguien te dice que me vuelve loco el jamón ya está diciendo que es cristiano viejo pero eso ya lo veremos para más adelante la cantidad de cosas que se pueden descubrir a partir de un estudio más intensivo más exhaustivo más profundo bien de documentos bien de referencias visuales a partir de pinturas o bien de la historia propia de la alimentación y de la cocina en España que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer de la mano de un libro que acaba de publicar Cátedra Comer y beber una historia de la alimentación en España cuya autora María Ángeles Pérez Sánper ya nos habla desde Radio Barcelona María Ángeles bienvenida a Ser Historia muchas gracias la primera pregunta ¿hemos comido bien en la historia en España a lo largo de nuestros miles de años de historia por lo menos no tanto de historia de España que es desde el siglo XVI pero desde la prehistoria en la península ibérica hemos comido bien hemos tenido una cocina espléndida pero claro comer bien depende no es lo mismo como come un rey que como come un campesino y entonces pues depende también de qué se entiende por comer bien porque claro siempre es importante comer y comer mucho era la abundancia siempre un signo un signo de riqueza de poder pero claro el tema es que luego hay que sofisticar más la cosa y entonces no basta con comer mucho hay que comer bien en el sentido de comer cosas nuevas cosas diferentes cosas muy elaboradas cosas muy exquisitas porque la nueva cocina y la cocina creativa pues no es de hoy es de hace mucho tiempo y esa es la diferencia entre comer mucho y comer bien claro ahí me viene ahora a la cabeza yo creo que lo he comentado alguna vez en el programa hay una anécdota muy curiosa que lo cuenta Hércules Poagot en una de las novelas de Agatha Christie el personaje el detective belga tan exquisito tan sofisticado me encantan las novelas que decía en un momento dado a Hastings su acompañante y ayudante dice los ingleses no tienen cocina tienen comida que era un poco la definición yo que soy muy anglófilo voy todos los veranos a Londres me saca de quicio todos ahí comiéndose sándwich a media mañana que es su comida si la cocina inglesa siempre tiene como mala fama y siempre hay como una rivalidad parece que la cocina buena es la francesa y la inglesa pero claro no todo el mundo come igual en Inglaterra ni antes ni ahora usted en su libro comer y beber una historia de la alimentación en España el primer capítulo ya lo deja muy claro y esa encrucijada de culturas lo que nos en el caso de la historia de España lo que nos hace tener un escenario en donde bueno pues diferentes aportes en definitiva pues esa fusión esa combinación ha hecho que nuestra cocina nuestra alimentación se haya desarrollado de una manera muy variopinta a lo largo de los siglos ha sido un privilegio porque ha enriquecido en fin la historia y la cantidad de gente que ha pasado por aquí y los lugares a los que los españoles también fueron pues claro ha enriquecido mucho la cocina hay muchos productos hay muchas elaboraciones hay muchas maneras de combinarlos y eso enriquece mucho porque claro los romanos después por ejemplo toda la cantidad de productos de la época musulmana pero luego claro también es muy interesante ver la proyección de la cocina española en el nuevo mundo en América por tanto es realmente muy complejo pero a la vez muy interesante y muy lleno de novedades y de creatividad al principio yo no sé si lo he comentado el corte de voz que hemos escuchado pertenecía a Santiago Gómez un vídeo de la fundación Ortega de Ortega Marañón hablando precisamente de algunas anécdotas curiosidades que podemos leer en muchos textos hablando de la historia de la cocina ¿con qué documentación contamos hoy para conocer esa historia? imagino que habrá libros habrá cuadros en su libro por ejemplo los pliegos de color aparecen en cuadros que es muy llamativo el hecho de que esas pinturas recreen pues prácticamente lo mismo que tenemos en la actualidad han pasado cuatro o cinco siglos desde que Velázquez o cualquier otro pintar esos bodegones o esas representaciones más mundanas de la calle con comida y vemos que los alimentos son prácticamente los mismos la verdad es que la comida es muy visual aquello de comer con los ojos antes de comer con la boca y realmente además ha quedado una cantidad en las pinturas de representaciones de la cocina de los platos de la mesa bueno es fantástico porque te aproxima mucho a aquella realidad que tiene muchas cosas en común pero también tiene diferencias importantes y afortunadamente la editorial a la que estoy agradecidísima por muchas cosas pero también porque tuvo la iniciativa de incluir incluir imágenes incluir representaciones cuadros y creo que enriquece mucho la información y el discurso o sea que no es simplemente una ilustración para ser bonito son preciosas pero además es que proporcionan información muy interesante y se pueden analizar y se pueden comentar porque cada una pues en fin da pistas de muchas cosas ayudan a conocer un poco lo que decía ahora vemos algunos bodegones pues una perdiz las frutas las verduras el pescado bueno podemos decir bueno esas pinturas son del siglo XVI del siglo XVII pero es que son los mismos exactamente los mismos alimentos que nos podemos encontrar ahora mismo yendo a una frutería a un supermercado sí afortunadamente hay continuidades y lo que es bueno es bueno y atraviesa los siglos y hoy día pues comemos platos que se podían comer hace 500 años pero luego en cambio en otras cosas pues ha cambiado mucho imagino que lo que sí que cambiaría es el sabor quizá el otro día pensándolo viendo las fotografías se me ocurría que claro ya están tenemos más medios para conservarlos tenemos más medios también para sazonarlos para nos podemos imaginar cómo era esa cocina por ejemplo esa comida del siglo XVII del siglo XVI pues una cosa muy clara es que eran sabores muy intensos les gustaban pues el salado muy salado el dulce muy dulce mezclaban cantidad de especias cantidad de hierbas aromáticas en ese sentido nosotros seguramente si nos presentaran uno de esos platos nos parecería excesivo nos parecería demasiado fuerte pero era muy típico de la época el mezclar sabores mezclar salado y dulce les encantaba por ejemplo el sabor agridulce que a nosotros hoy día pues nos parece cocina oriental y sin embargo pues era muy muy característico de la cocina del Mediterráneo y de la cocina del Renacimiento y de la cocina española en general o sea que sí podemos imaginarnos los sabores pero desde luego insisto el salado muy salado el dulce muy dulce y muchos sabores mezclados que resultaba a veces una manera de no sé de provocar en fin interés y despertar curiosidad y en ese sentido son muy creativos a la hora de combinar sabores conservamos historias de la mejor dicho historias no sirven para hacer historia pero conservamos recetarios en época medieval o posterior o incluso antes magníficos además magníficos en el caso español tenemos suerte tenemos libros muy importantes de cocina lo que pasa que hasta ahora a lo mejor no se les ha dedicado toda la atención y a lo mejor no son suficientemente conocidos pero vaya empezando por el libro de Ruperto de Nola el de Mestre Robert el libro del Coq que se publicó primero en catalán en Barcelona en 1520 pero que se tradujo al castellano muy rápidamente en Toledo en 1525 con ese nombre de Ruperto de Nola el libro de en fin de cocina más importante del siglo XVI en España que además seguramente estuvo promocionado o en fin amparado por el propio emperador Carlos V Carlos V le gustaba mucho comer y comer bien y parece que pudo haber descubierto diríamos conocido este libro o este tipo de cocina cuando estuvo en Barcelona hace 500 años justamente entre 1519 y 1520 y entonces es curioso porque se traduce al castellano y se publica con privilegio imperial en Toledo en el momento en que el emperador estaba en Toledo reuniendo las cortes de Castilla y además en la portada de la primera edición está el escudo imperial o sea que más ya no se puede pedir imagino que desde finales del siglo XV con la llegada de los españoles a América y la vuelta con todo lo que trajeron luego a partir del siglo XVI ya de una manera más paulatina pues la llegada del tomate del maíz del chocolate se me ocurre así ahora a Abuela Pluma eso cambiaría absolutamente primero desde la corte claro porque eran los la patata también sería un cambio absoluto en la historia de la alimentación la verdad es que es uno de los grandes tesoros que América nos regaló al viejo mundo y realmente desde el primer momento se conocen pues esos nuevos productos y inmediatamente se empiezan a traer hacia España lo que pasa es que cada uno de esos productos tiene su propia historia y su propia cronología porque todos yo misma pues muchas veces hablamos los productos americanos los alimentos que vienen de América como si fueran un pack un bloque y no cada uno tiene su propia historia y por ejemplo pues llegan enseguida pues yo que sé las habichuelas las judías ¿no? o llega rápidamente el pimiento y todo eso es popular y entra por la cocina de las clases populares en cambio hay otros productos que van a tardar mucho más tiempo por ejemplo pongamos por caso el maíz y la patata que son dos productos que desde el punto de vista nutricional son muy importantes y sin embargo pues tardaron mucho en introducirse en la alimentación humana porque competían con el trigo y siempre se prefería el cereal típico español que era el trigo y en cambio por ejemplo pues qué sé yo el pavo pues el pavo es el único animal que de verdad tiene importancia de los que vienen de América en la alimentación española y europea pero curiosamente el pavo como era una pieza de volatería que entonces era una carne muy apreciada pues entra muy rápidamente y entra en los grandes banquetes y entra pues en las grandes celebraciones y en cambio entra por las clases altas porque hoy día el pollo como está criado industrialmente pues parece que es así como popular pero en la época estaba reservado su consumo habitual para las gentes acomodadas para las gentes en fin ricas poderosas o sea que es un valor que se le asigna distinto y el chocolate claro que eso sí que es de verdad un tesoro pues llega rápidamente pero también por la corte porque claro en América lo descubre Colón una bebida de cacao varias bebidas de cacao en el primer viaje pero cuando los españoles de verdad se dan cuenta de la importancia que tiene es cuando se conquista el imperio azteca porque claro lo consumían los aztecas y tenía un papel importante en su economía pero es que lo consumía el propio emperador Moctezuma en copas de oro claro todo esto impresionó mucho y los españoles lo que hacen es una cosa muy bonita con el chocolate que es adaptarlo a sus gustos y lo convierten en lo que hoy llamaríamos un no sé un alimento una bebida de placer pero además globalizada porque viene de América el cacao viene de América por ejemplo un colorante vegetal que utilizaban para dar un color más intenso que era el achiote viene de América el atole que es la harina de maíz con que espesan el chocolate pero ¿qué es lo que le añaden los españoles? caña de azúcar 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 que es un producto que viene de Oriente pero que ya había estado en la península que los españoles llevarán a América pero además pues le añaden toda clase de cosas le añaden especias orientales pimienta clavo nuez moscada o sea unas combinaciones muy intensas y luego pues además el tema de por ejemplo aromas yo que sé agua de azar o agua de rosa y es curioso porque al final se convierte en una bebida muy caliente muy espesa y sobre todo muy dulce porque claro en América pues antes de la llegada de los españoles no se conocía la caña de azúcar y si en algún caso lo endulzaban algo pues era con miel y muy poco porque era una bebida allí más ligera más en fin más amarga ¿no? como es el cacao ya como última pregunta María Ángeles Pérez autora de este libro comer y beber una historia de la alimentación en España me gustaría que nos contara cómo se cocinaban es decir mucha gente dirá bueno menuda pregunta más tonta pues poniéndola al fuego en una cazuela lo que sea pero vengo dándole vueltas durante mucho tiempo y usted es la persona que creo que me puede responder a ello porque uno de mis cuadros preferidos es Vieja Friendo Huevos de Velázquez ¿no? de su etapa sevillana su etapa más joven que yo a mí siempre me ha llamado la atención esto de Vieja Friendo Huevos cuando tú ves a la mujer y se nota que no es una anciana sino una mujer de 40 o 50 años pues muy desmejorada por la vida tan dura que seguramente ha tenido que llevar ¿no? Exacto pero donde está poniendo ella la cazuelina con los huevos fritos ahí no es un fuego es una especie de tinaja de barro tapada con algo donde imagino que dentro habrá unas brasas con las que calienta el aceite ¿no? ¿Cómo funciona esa cocinilla? Es un fogón donde ponían brasas y entonces cocinaban encima del fogón porque tenía esa forma como de campana cerrada claro bueno con agujeros por el lado ¿no? para meter los o a veces ¿no? para meter las brasas y entonces pues claro a veces eran huevos fritos porque eso viene de lejos pero a veces eran simplemente huevos escalfados en agua y a veces se ha discutido si lo que representa esa pintura es una cosa o la otra pero bueno a mí me gusta más es lo de los huevos fritos ¿no? porque tiene más gracia y los huevos eran claro un alimento muy importante y porque son muy nutritivos y en fin siempre han sido muy apreciados desde luego todos los que quieran conocer un poquito más la historia de esa alimentación en España los recomiendo una vez más Comer y Beber una historia de la alimentación en España publicado por Cátedra cuya autora María Ángeles Pérez Sanpernos ha abierto los ojos y el estómago en los últimos minutos María Ángeles muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias al programa y es un placer siempre y es un placer y es un placer Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Lo decía al principio, quedan apenas unas horas para que lleguen los magos de oriente, los reyes magos. Seguro que vienen cargados de ilusiones y de regalos para todo el mundo. Los más canijos de la casa y los más mayores que todos, todos se lo merecen. Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes y todos necesitamos, por lo menos merecemos algún regalo. Eso es lo que deseamos de corazón aquí desde Ser Historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa. Ana Caballero controlando las redes sociales. Recordad esa página web serhistoria.com, de donde podéis descargaros todos los podcasts del programa desde la primera temporada hasta esta décimo primera temporada, 10 años haciendo historia. Alicia Molina, una semana más, ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares, les dejamos, os dejamos con las noticias y muchas más cosas aquí, mucho entretenimiento en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.